Sí, llegamos el miércoles a la noche a participar de un torneo de la Liga Correvesa, un nuevo tercer torneo Copa de Granada, algo así. Bueno, la idea era llevar a esta categoría que este año se despide un poco de lo que es el fútbol infantil juvenil acá de nuestra Liga, que pasarían a categoría ya a cuarta división el año que viene. Bueno, consideramos que está bueno que los chicos despidieran el año con algún torneo importante, bueno, con algunos contactos que habíamos hecho, pudimos arribar a Córdoba y participar en un torneo algo nuevo, distinto para nosotros, con equipos de otro nivel, porque se entiende que tienes más cantidad de jugadores para elegir, y también era la idea, una experiencia para los chicos, y bueno, de parte nuestra, saber dónde estamos parados a través de nuestro trabajo, porque, bueno, no podés estar acostumbrados a competir acá en nuestra zona, y por ahí la idea de medir fuerza por ahí con un equipo de otro nivel, de otro gozo, y bueno, la verdad que muy contento porque, más allá de todo lo que pasamos en nuestro otro día, desde lo futbolístico, nos quedamos tranquilos porque, bueno, estamos creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos a la altura de la circunstancia esta que nos planteamos, después compartimos cuatro días a los chicos que la idea era compartir precisamente, que convivieran, paramos en un albergue, en una reserva natural, algo espectacular, te puedo asegurar que algo, que, bueno, a naturaleza plena, bueno, muy, muy lindo, y el complejo donde participamos, el complejo esportino, también, de hecho, el último partido, nosotros nos tocó jugar, salimos primero en, se dividía para hacer, los clasificados eran zona de oro, los primeros de cada zona iban a zona de oro, y los segundos clasificados iban a zona de acá, nosotros salimos primero de toda la zona, fuimos el mejor clasificado, fuimos el mejor clasificado, con los tres partidos ganados, con Anzebele a favor, fallo indista, bueno, nos tocó jugar pasado en el mejor clasificado, nos tocó jugar el día domingo a la mañana, en el alcance de sexta sintético, otra experiencia totalmente nueva para nosotros, pues, bueno, los chicos no estábamos acostumbrados a eso, y, bueno, realmente fue muy interesante, muy lindo, nos tocó jugar con un equipo de Racing de Córdoba, sí, de un nivel importante, y, bueno, terminamos por el minasero en un partido donde, tranquilamente, lo poníamos empatado, en la cantidad de historia que tuvimos, tiramos de espalda, y, bueno, lo perdimos, pero, desde el juego, desde la forma, bueno, además, el organizador y mucha gente ahí, bueno, como que nos apreciaba el juego que tenían otros chicos, las cualidades, las intenciones de jugar, y, bueno, eso es lo que a uno por ahí lo reconforte, y lo deja tranquilo, de que por ahí se aprecia el trabajo que uno hace, por ahí se aprecia más afuera que, que por ahí en nuestro ámbito, pero, te repito, muy contento, y, bueno, ahí como broche de esto, eso nos entregó la Copa Fair Play, en estos días tan revolucionados de fútbol, y de tratar de sacar ventajas, y con el superclásico, y con todas esas cosas, que nosotros nos hagan otra vez la Copa Fair Play, en el torneo, y, bueno, es más importante que haberle ganado, eso estoy convencido, o sea, muy contento de la estadía que hemos vivido. ¡Gracias!